Un día más al canal, hoy estoy hablando así muy cerquita del micro porque el vídeo que os traigo creo que os va a gustar o vamos a intentar porque para mí es una experiencia nueva que os tranquilice estoy un poquito fea así de cerca y tal, me acabo de levantar Bienvenidos un día más al canal, hoy no voy a gritar, lo voy a hacer todo así como muy zen mi nombre es Patricia, para los que no me conocéis el canal se llama Patricienta y hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar que ahora mismo por mi estado de ánimo y por todo este año que llevo así como muy cargada de estrés, ansiedad, depresión pues me va a venir estupendamente, ahora estoy muy bien o sea que ahora me hubiera hecho más falta antes pero yo creo que esto al final sirve para empezar el día un poco más armonioso y tranquilamente Me he despertado hace un ratito, he desayunado, me quiero duchar pero quería hacerlo antes porque por las reviews que he visto de este producto pone que lo mejor es hacerlo por la mañana, yo creo que para empezar el día en condiciones aunque es una cosa que podéis hacer a lo largo del día así que primero os lo voy a presentar, os lo voy a enseñar y luego ya empezamos a ver cómo funciona es un conjunto de masaje que se llama Pranamat Eco seguramente que habéis visto ya alguna review o algún vídeo yo siempre vengo un poco como por detrás y es una de las colaboraciones que estoy haciendo que dije que sí en cuanto me hablaron de ello obviamente informándome primero un poco, yo también vi vídeos para saber lo que era por todo esto que os digo que me ha pasado y porque pienso que me iba a venir muy bien porque ya sabéis que yo soy muy de escuchar ASMR y ponerme música relajante pues para dormir o cuando necesito estar tranquila y quitarme un poco del ordenador o de los problemas pues me viene bastante bien y lo bueno es que me han enviado las dos piezas que consta de la esterilla y la almohada masaje está hecho con materiales ecológicos y en este caso yo la voy a utilizar para la espalda para la parte alta del cuello y la cabeza se puede utilizar para las pantorrillas, para los muslos, para los hombros o sea para distintas partes del cuerpo dentro vienen por supuestísimo las instrucciones y os explica todo y evidentemente aunque produce muchísimas cosas con las que yo me voy a quedar es que ayuda bastante a relajarse e incrementar un poquito lo que es el nivel de energía al estrés sobre todo que es lo que a mí me suele pasar también mejora bastante la circulación sanguínea y entre otras muchas cosas que produce mejora la calidad del sueño que sabéis que yo tengo un problema porque no soy capaz de dormir por las noches y me acuesto a horas muy altas hay días que me levanto un poco más pronto pero casi siempre me cuesta mucho salir de la cama cosa que antes no me pasaba porque yo soy de esas personas que cuando la han dado a elegir en un trabajo siempre he cogido las horas más tempranas pero desde que estoy así pues no sé qué me pasa a la cama, me atrapa y deciros que hay tres colores morado, turquesa y naranja y en este caso yo he elegido el morado que es el más parecido al rosa aunque tengo que decir que hasta mi madre dijo que la turquesa era muy bonita también estoy muy contenta porque yo creo que esto le va a venir muy bien a mi madre y me encantaría de regalarle una que ya que me dijo lo del color turquesa a lo mejor hasta se la regalo porque yo creo que también le vendría muy bien como veis trae como una especie de, bueno son flores de loto que están hechas con un plástico ecológico y biodegradable estas están adheridas al lino mediante una tecnología que no necesita pegamento y es un producto que está preparado para 10 o 15 años de duración para que nos aguante bastante obviamente si lo cuidamos este sonido que escucháis en la almohada es porque está relleno con cáscaras de trigo que lo que permite es que se mueva el aire y que no se cree polvo y os voy a enseñar la esterilla que es esta que venía doblada para que quepa todo en la cajita veis que venía así, la parte de atrás tengo que decir que es preciosa porque viene pues con lo que es la flor grande de loto y por adelante vienen todas las flores de loto en las que nos vamos a tumbar en este caso porque yo me lo voy a hacer en la espalda y en la zona baja, bueno en general en el cuello así que vamos a pasar a colocarlo al principio sí que es verdad que pone que puede que os resulte incómodo pero eso se pasa a lo largo de la sesión ¿cuánto dura una sesión? no vais a preguntar pues yo la voy a hacer de un ratito porque hoy simplemente la voy a probar y no quiero que el vídeo dure mucho lo iré parando entonces a lo mejor hago unos 20 minutos puede ser de 10 a 45 minutos o sea es un poco lo que vosotros creáis que os va a relajar yo durante todo este tiempo he tenido que aprender a base de vídeos guiados de youtube hacer respiraciones, encontrar las formas de relajarme en mi caso por ejemplo el ASMR que es lo único que me hace dormir o eso, jugar un poco con las respiraciones de una forma guiada para que de alguna manera tu cuerpo se tranquilice entonces lo ideal con estas esterillas se puede hacer incluso yoga pero lo ideal es que cada uno la utilice un poco con sus truquitos o sus tácticas o sus cosas y en mi caso yo lo voy a hacer me voy a poner música relajante y lo ideal es que las primeras veces se utilice unas dos veces al día es mejor cuando nos levantamos porque el cuerpo todavía está como un poco adormilado estamos como mucho más relajados y lo que os he dicho para empezar bien el día y pone que es aconsejable que la primera vez por lo menos lo utilices con una prenda yo he cogido esta de manga larga para no tener frío para que no haga contacto la piel directamente con las flores de loto que no pasa nada pero sí que es verdad que la primera vez como para acostumbrarte es muchísimo mejor así al principio se siente pero luego obviamente eso desaparece así que no me enrollo mucho más vamos a probarlo que tengo muchas ganas la verdad es que tengo bastante curiosidad porque si lo tocas pues son como pinchitos pero vamos que no sé, tiene que ser, es curioso yo he elegido esta posición y he puesto debajo un cojín que no sé si será demasiado grande para que marque lo que es la curva de nuestra espalda bueno, ella con su manta va a hacer una relajación y también es aconsejable pues para estar totalmente relajado que se ponga una música o la luz bajita lo que a uno le relaje entonces, bueno, ya le he dado los casquitos ahí lo tiene le voy a poner música relajante le voy a apagar la luz y a dormir y luego nos va a ir contando a ver qué tal la sensación ¿estás a gusto ahora? sí, ¿no? ya está ¿qué tal? pues la verdad es que muy a gusto lo que pasa es que ahora cuesta un poco levantarse de aquí la verdad es que lo tenéis que hacer yo en este caso lo he hecho en el suelo por no quitar la mesa y el suelo está frío la parte del culete y de las piernas tengo ganas también de probarlo en la cama os voy a enseñar un poco las marcas que se quedan que tal vez os asusten porque vais a ver, es para eso pero realmente eso es lo que hace pues que la circulación esté mejor que te desestrese o sea... pero que te hace como estar pensando en eso y no en nada más sí, no, estás concentrada sobre todo yo en el cuello que es donde más lo notaba en el... o sea, te tiene la manera de clavarse la flor del loto con el cuello hace que te relajes pero que estés pensando que tienes ahí algo pero también me he puesto a pensar en mis cosas o sea, que al final es lo que hago como normalmente que me pongo música me relajo intento pensar en las cosas positivas es un poco lo que os he dicho cada uno se lo va a llevar a como suele relajarse él o con ASMR o con pensamientos o como sea un poco cada uno se lo va a llevar a su campo y a su manera bueno, os voy a enseñar la espalda la tiene coloradito así de puntitos pero bueno es verdad que yo lo he hecho con camiseta esta camiseta no es tampoco súper mega gorda pero tampoco súper fina y luego la parte del cuello que es en la que más se ve seguramente que es... sí, la tienes colorado pero lo tienes bien no tiene nada pero bueno, yo creo que al final pues eso, sirve para que estés un rato contigo misma que muchas veces no lo hacemos o contigo mismo para que estés relajada yo ya tengo mis sesiones de ASMR por las noches con mis cascos o sea, que si encima puedo añadir la esterilla que la puedo poner en la cama y en un sitio calentito que estás a gusto y que nadie te molesta ni nada pues creo que va a ser bastante bueno así que no sé si irme otro rato y quedarme dormida o seguir con el vídeo seguimos, ¿no? seguimos como os he dicho al principio del vídeo vamos a hacer una pequeña sesión de ASMR pero antes os voy a explicar un poquito qué es el ASMR según lo que nos dicen en Google el significado el término ASMR que significa Autonomous Sensory Meridian Response en inglés es una respuesta sensorial meridiana autónoma es un ologismo que hace referencia a un fenómeno biológico caracterizado por una agradable sensación de hormigueo que se siente usualmente en la cabeza cuero cabelludo o en todo el cuerpo es una de las respuestas a varios estímulos visuales y auditivos con similitudes a otro fenómeno denominado sinestesia visual auditiva este fenómeno se fue haciendo conocido a través de la cibercultura es decir por vídeos subidos a diferentes redes sociales sobre todo YouTube la mayoría de la gente suele referirse a la ASMR como sonidos que le producen relajación o cosquilleo también lo utilizan personas con problemas para dormir a ver yo no sabía lo que era la ASMR hasta que empecé con todo esto de la ansiedad y demás por eso he hecho esa pequeña sesión de relajación porque son cosas que he ido aprendiendo a raíz de lo que me ha pasado porque tienes que buscar un poco ayuda por supuesto a profesionales psicólogos médicos y demás pero al final también tú intentas buscar cosas que te mantengan un poco tranquila o estable para que tu nivel de estrés o tu ansiedad no se suba por las nubes entonces un día buscando en internet el médico me dijo que mirase sesiones de YouTube guiadas para aprender a respirar para controlar y demás es muy difícil porque cuando empiezas a hacer esas sesiones de respiración llega un momento que en la cabeza se te va ese pensamiento y tienes que volver a empezar que no pasa nada porque así es como se aprende hasta que buscando un día por YouTube me aparecía me apareció un vídeo que ponía ASMR que en concreto yo veía los vídeos de una chica porque no solamente es de lo que trate el vídeo sino que al final por los sonidos y demás sino que la persona que lo está haciendo de alguna manera a ti te aporte tranquilidad y su voz es una chica que es de fuera o sea que me parece que no sé si es argentina o qué pero su voz a mí me causaba tranquilidad no había nada que me hiciese dormir ni siquiera la respirar bien ni nada porque al final respiras te tranquilizas y estás relajada pero yo aunque estaba en la cama parada la cabeza es una máquina que nada más que está pensando en mil historias entonces me ponía estas sesiones y me quedaba frita frita que me despertaba a las 6 de la mañana tenía que apagar el teléfono sacar el vídeo y ya seguir durmiendo porque era lo único que me dormía entonces claro en cuanto me pasó esto la primera vez dije es lo que necesito para dormir todas las noches me ponía cascos todas las noches intentaba relajarme y quedarme dormida con eso está bien y está mal está bien porque al final el móvil siempre va contigo y es algo que con unos cascos siempre te puedes salvar para dormirte y por otro lado sentía que estaba acostumbrada a que para mí ahora dormir dependía del ASMR pero bueno para mí ha sido un descubrimiento a bien y me habéis hecho alguna vez hecho alguna bromita de hablar así en bajito por el teléfono en stories y alguna vez me habéis dicho Patria ¿por qué no haces una sesión como experiencia de ASMR a ver qué tal se vea? así que hoy voy a hacer una pequeña introducción y si os gusta hago un vídeo completo buscando un montón de sonidos y de no sé de cositas así que os puedan hacer gracia o cosquilleo pero evidentemente no tengo un micrófono con el que se puede hacer ASMR porque los micrófonos de ASMR pues son que se puede escuchar como por los dos lados es decir que te hablan por la oreja izquierda y luego por la oreja derecha o sea mola mucho para empezar esta mini sesión es una sesión en la que me podéis estar mirando pero yo os voy a dar mi recomendación que para mí es lo mejor a mí cuando lo veo no me produce nada lo mejor es que estéis en un sitio lo más calmado posible a ser posible si puede ser tumbados muchísimo mejor en la cama en el spa en el suelo totalmente estirados con las palmas de las manos boca abajo así estirados totalmente con unos cascos mucho mejor a mí el ASMR sin cascos no me produce nada la verdad y que los pongáis fuertecitos para que solo me podáis oír a mí que al final no soy experta en esto y es como la primera vez que voy a hacer esto que no sé ni siquiera si me va a dar vergüenza voy a acercar el audio lo más posible a mí vale lo tengo que quitar de la cámara así que va a ser un poco difícil y lo que voy a hacer es que os voy a presentar productos de primar con los que voy a hacer ASMR siento deciros que se van a escuchar los coches de la calle porque estoy en una ventana en la que me da bastante luz y justo es pasa una carretera y se oyen los coches bueno vamos a ver si sale algo de esto porque como no lo puedo oír lo mismo se oye como una mierda hola bebés el super consejito del día que no que es broma vamos a empezar de verdad bienvenidos a mi primera sesión de ASMR que la verdad es que me da un poco de corte tener que hablar tan cerca y que me estéis viendo pues eso tan de cerca en la cámara pero vamos a intentarlo he puesto un poquito de vaselina en mis labios para que se me entienda un poco mejor y no se me queden pegados y lo que vengo es a probar algunos de los sonidos que más me tranquilizan a mí a la hora de dormir no sé si al tocar el micrófono podéis oír que os estoy acariciando ¿sabéis qué pasa? que me hace mucha gracia esto porque me dan ganas de hacer todo el rato tonterías y deciros estáis sintiendo mi dedo en vuestra frente es que parece así todo como muy porno bueno la primera cosita que os voy a enseñar que es de primar es un aparatito que compré y nunca estrené que es este de aquí que bueno para los que no me veáis lleva un mango de madera y arriba lleva como una especie de no sé cómo porra se llama pues una cosa que gira y punto lo veis en el vídeo y esto sirve yo creo que para hacerse masajes en la cara para que tengamos los músculos más estimulados por ejemplo cuando nos hacemos una limpieza entonces el ruidito que hace a mi me calma bastante o eso creo voy a probarlo en mi brazo de esa siguiente forma imagina que te lo estoy pasando por la cabeza esto también hace otro sonidito que me gusta mucho que es girándolo así puedes sentirlo cerca de tus orejitas le puedes meter toda la velocidad que te dé la gana más que un vídeo de ASMR va a ser un vídeo de ASMR así un poco como con gracia si os gusta y queréis que me lo tome en serio ya que yo no hago esto pues me lo decís en comentarios y hago un vídeo con cositas de Aliexpress que hagan ruiditos o si preferís que siga siendo coña adelante cambiamos de sonido que esto va a ser muy largo me apetece así hablar como de forma cis el nuevo producto que os traigo es un cepillo de unicornio solo nos podemos peinar con él las que somos unicornias es plateado y trae un cuerno para metértelo por la oreja y sonaría tal que así era bromita pero el cuerno está lleno de glitter y mira el sonido que hace con mis uñas la parte de arriba el cepillo que es plateado todo depende de las leches que tú le metas con tus manos por la parte de adelante es por donde pasa el bello pelito de los unicornios esto es como si peináramos las pezuñas del unicornio y luego esto es como si peináramos el pelo de patricienta unicornio que está un poco enredado lo tengo ya tan liso que ni siquiera suena así que vamos a cambiar a otro producto de primar que es con el que rizo mis pestañas ahora no que las tengo postitas y lo típico que se lo vas a poner a una amiga y la pillas el párpado así que imagínate como suena pero de momento suena así los coches me están poniendo nerviosa y hablando de productos para la belleza compré esta agua micelar de Garnier parece que estoy haciendo publicidad pero me la suda que suena muy rica mira y si abres el tapón mira y lo vuelves a cerrar y así te puedes tirar horas pero lo importante es que te quedes con el con el ruidito del agua ahora vamos a coger un cepillico de dientes de primar le voy a quitar la tapadera y suena tal que así en tus dientes está saliendo como polvo uy 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 esto tiema mierda pero es agradable en tus orejas ¿a que sí? te lo hago por aquí y ahora te lo hago por acá este micro no es la leche así que a lo mejor me he venido arriba y tú solo lo estás escuchando por los reloj lo siguiente que te voy a mostrar es un tarrito que compré así como de color unicornio en el primark que mola mazo porque como la botella de anís que paciencia las que hacen el ASMR que de sonidito podemos hacer por último que ya acabo os voy a enseñar una cosa que me venía con unos jabones que no es del primar pero que me mola mazo que es esta especie de esponja de corcho con el que hacen las fofuchas pero que mira como suena que dulce y no pienso terminar este vídeo sin deciros cuál es el sonido que a mí me atrapó cuando empecé a escuchar ASMR que uno era este y el otro era este que suena como a las típicas mariposas que tienes al principio cuando te gusta un chico o una chica me estoy viendo en la pantalla y me desorino porque esto es lo que yo veo por las noches espero que estés bastante relajado o relajada y que mi voz no te esté alterando para nada porque lo estoy haciendo de forma muy delicada para terminar te voy a susurrar un poquito una canción de cuando éramos pequeños vamos a la cama que hay que descansar para que mañana podamos madrugar bueno para finalizar yo que tú me quitaba los auriculares de la oreja porque me voy a poner a hablar normal y puede que te destroce el tímpano ya que sabes que yo para despedir estos vicios mientras me rasco la sila pues la verdad es que me pongo bastante efusiva así que a la de una dos y tres despierta 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 que ya estoy aquí o sea me siento tan ridícula haciendo este vídeo pero de verdad si os gusta pues me decís si os gusta en plan que lo haga de broma que yo creo que sería más divertido o en plan que lo haga en serio porque de verdad me digáis que podéis dormir conmigo esta noche vais a soñar con esa voz provocadora provocadora que lo mismo os está pareciendo como de camión pero bueno espero que os haya gustado el vídeo que la verdad es que yo os tengo que reconocer que me he sentido relajada la estoy haciendo un poquito de broma pero me he sentido relajada hablando bajito porque era como que tranquila estoy ¿no? y aparte de que me he quedado obviamente con la esterilla de pranamad estupendamente que yo creo que me lo voy a volver a dar dentro de un rato para quedarme así tranquila voy a merendar y me lo voy a dar ya he grabado lo que tenía que grabar con el maquillaje así que nada pues eso que me digáis un poco por comentarios qué es lo que opináis qué es lo que queréis que haga porque sabéis que soy una persona un poco polifacética y es que yo hago de todo ¿sabes? que te hago una smr que te hago un vídeo de deporte que te hago un vídeo hablando de ropa que te hago un vídeo en el que te cuento mi vida que te hago un vídeo haciendo el yoga challenge y que te hago un vídeo si hace falta cantando y bailando sin problema así que si te ha gustado este vídeo por lo menos házmelo saber dejándome un like que para mí es súper importante no olvides de suscribirte activa la campana y sígueme por redes sociales que por allí estoy haciendo estas tonterías o bueno hay veces que hago cosas muy en serio pero estoy por allí 24-7 y que muchísimas gracias por haberme visto un día más como siempre que os espero en el próximo vídeo os quiero chiquillos os quiero a ver cómo sería por aquí un beso así con el sonido de la lengua y todo asqueroso chao